de la política deportiva. Transición. Transición, felicidades Héctor Gómez. Tenemos algo de último momento. Sí, pero tú vas a hablar de algo de la policía. Sí. De último momento, ¿qué acontece? Estábamos ahorita el caso de que la Procuraduría cita a la tarde de este miércoles a Jochi Gómez por caso de Intran para ser interrogado. Comenzaron a citar, oye, ¿qué noticia? Tiene que ver con lo de Hugo Veras esta mañana. Directamente. Ah, bueno, no sé. No, no sé. Porque esas son cosas que se preparan con anterioridad. Previo, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente que mientras más presión pongamos los medios de comunicación, que somos un medio intermediario entre la sociedad. Lo que queremos es la verdad, ¿eh? Uno no puede juzgar a nadie antes de tiempo. Sí, pero oye, Iván. Nosotros los medios de comunicación somos un punto intermedio entre la sociedad y los actores que gobiernan. Mientras los medios de comunicación tengamos el punto sobre este tema que no puede quedar impune, más la decisión correcta de Hugo Veras de salir a hablar, así tiene presión también el Ministerio Público de hacer lo que le corresponde. Son 1.200 millones de pesos de la costilla de los impuestos del pueblo dominicano, que no puede quedar impune. Esa organización que dirige Jochi Gómez estaba intentando, como yo comenté en El Sol de la Tarde en una ocasión, en hacer un FBI privado. La licencia, los pasaportes, la cédula, los peajes, los semáforos. Eso es seguridad nacional, eso no puede estar en manos de... Pero mi hermano, yo le he dicho a los cuatro presidentes vivos que tenemos. Claro, claro. Hipólito Mejía, Leónel Fernández, Danilo Medina y el actual presidente Abinader, ¿por qué razón nosotros, los ciudadanos, los sectores privados, tenemos que estar en pensas de grupos empresariales de espionaje privado? ¿Y por qué que ningún presidente es capaz de meterle mano a esos centros de espionaje privados para extorsionar a empresarios, ciudadanos y medios de comunicación? Así es. ¿A razón de qué? Claro. ¿Eh? Transición. Se pide la transición, es un cambio de tema. Mira, voy a aprovechar...